Padre yo soy sangre de tu sangre, soy tan indefenso de cristal Tengo tu mirada, tu sonrisa, déjame nacer Quiero jugar en tus brazos, quiero luchar junto a ti Mi corazón entero te lo entrego, no pienses solo en ti, también quiero vivir Un minuto de silencio por millones no nacidos Son ángeles que no volaron, son luces que nunca brillaron Un minuto de silencio por millones no nacidos Son ángeles que no volaron, son luces que nunca brillaron La fiesta de la Anunciación Encarnación es la celebración del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María que concebiría en su vientre al Hijo de Dios, el Señor Jesús La iglesia entera recuerda el hágase generoso de María al anuncio del ángel que permitió la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal para la salvación de los hombres En esta fecha celebrada el 25 de marzo, la iglesia pone de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural Celebrando en todo el mundo la jornada internacional por la vida Conocida como el día del niño por nacer Hermanos, 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 una pequeña reflexión en esta celebración de los dos días En que celebramos la celebrada Anunciación del Señor Y cerramos también este día del niño por nacer El Papa Francisco, el día de hoy, decía Que la salvación ni se compra ni se vive La salvación es un regalo que da a Dios Un regalo a Dios, a la humanidad Y un regalo que puede ser realidad Por la humanidad de la vida Que supo decir en sí a Dios En un momento determinado Y gracias a este sí de María Nos llega la salvación Es esta mujer, esta joven de Nazaret Que apoya en sí la vida Creo que muchas mujeres En su vida han salido a saltar este regalo de Dios Porque la vida es esa La vida es un regalo de Dios Y han salido a saltar en su seno Y han acogido en su seno este regalo de Dios Y han cuidado en el primer momento Este don de la vida Que iban creciendo en su vida Y es la proclama de hacer nosotros Como iglesia Como iglesia de los años Alguien debe La iglesia del mundo entero Para decir Y dar un sí en favor de la vida Y un no En contra de toda situación Que atende contra el día Estamos cerrando la vida De este niño por lo ser Niño o niña Que llevan las manos bien Que crean con alegría y no ilusión Que crean que te parecen Con un poco de temor e incertidumbre Pero que ellas han salido a la etapa Es decir Al igual que la vie Han comprometido su vida Para acoger la vida Que Dios ha puesto en su seno Decimos hoy un no a la palabra Y lo decimos valientemente Lo decimos abierta Lo decimos sin temor Gritemos ese no A la palabra A toda situación de muerte En el mundo Pero de manera especial Aquella muerte De un niño no sé Que no ha nacido Que está en el tiempo De una madre Proclama una vida Desde el primer momento De la concepción Hay una vida Que está creciendo Y una vida que irá creciendo Y un ser que se irá desarrollando Hasta la medida de frente Sabemos que muchas veces Hay situaciones duras Por las cuales quieran embarazar Puede ser esa vida Que no lo de una violación Pero no es razón Para acabar con esa vida No crear No pongamos más violencia En la violencia Pongamos amor Frente a la violencia Sepamos acorrer Y sepamos asumir El reto de la vida Que la mujer pierda Y su ser La sociedad Tiene que cambiar No podemos seguir Construyendo Una sociedad En base a una muerte De un ser Vicente Gracias por la imagen De la Virgen María Supieron dar un sí Un sí En favor de la vida Y a través De ese ser Que lleva En su vida O del ser Que trajeran A este mundo A través de él Supieron Ustedes ser también Cooperador En el plan De salvación De Dios Todos podemos Nuestro reino A nada De este reino de Dios Un reino de vida No como un reino de Dios Así sea Un minuto De silencio Por millones No nacidos Son ángeles Que no volaron Son luces Que nunca Brillaron Un minuto De silencio Por millones No nacidos Son ángeles Que no volaron Son luces Que nunca Brillaron